Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este humilde canal. Soy su anfitrión Clásico Express y esta vez traigo algo más, algo diferente. Digamos un video orientativo, muy simple, muy básico, para quienes no sepan o no entiendan, pero de forma muy sencilla, lo que es RetroArch, su funcionamiento, para qué lo podemos usar, cómo configurarlo, pero cómo podemos empezar a darle al vicio, a darle al sentir, para empezar a emular, simplemente, pero principalmente, este video va enfocado a quienes tengan equipos de bajos recursos, equipos muy limitados en memoria RAM, para aquellos que solamente quieran emular, saber que se puede jugar Arcade, saber que se puede jugar juegos de placas CPC2, de Neo Geo, CPC3, que se puede jugar, como están viendo, Game Boy Color, Nintendo 64, que bueno, los clásicos, ¿no? Bueno, vamos a pasar muy rápidamente, pero de forma muy sencilla, ¿qué es RetroArch? RetroArch es un programa para la integración de API, de una interfaz gráfica, es multisistema, ¿no? Pero digamos, como RetroArch, como emulador o multi-emulador de emuladores, no es tal cosa. Si nosotros no bajamos un RetroArch directamente de la página, y aunque carguemos el ROM set, cualquier juego que tengamos a mano, no va a funcionar, no lo vamos a poder hacer funcionar. Necesitamos los cores, los cores, los núcleos. Los núcleos vienen a ser los emuladores en cuestión. Este video va enfocado, como dije, a equipos de pocos recursos, quienes quieran emular, quienes quieran instalarlo. Para gente que tenga aún, al día de hoy, Windows XP, que sepa que también se puede instalar la nueva versión, la versión actual hasta este momento, tranquilamente, yo voy explicando pasito a pasito este tipo de cositas, estas recomendaciones que yo voy a hacer con los núcleos que menos recursos consuman. Si tenés una máquina con 16 GB de RAM, con el último Ryzen, ¿vas a poder usarlo? ¿Te va a servir esto que voy a comentar a continuación? Claro que sí. Pero, si sos muy purista, y querés una emulación más precisa, más perfecta, evidentemente, va a saltar alguno que me va a decir, no, este emulador es el peor, porque yo quiero una emulación más precisa. Claro, va dedicado a los que tengan una portátil muy justa, con un GB de RAM, con un Windows 7 Starter. Yo vengo a dar esa recomendación. Nada más. ¿Que hay emuladores mejores? Sí. Bueno, vamos a pasar muy rápidamente a explicar pasito a paso. Esta interfaz, este menú que están viendo, es muy parecido a la disposición de los íconos, al XMB, XMB de PlayStation 3, ¿verdad? Bueno, esto, esto se puede cambiar. Lo primero que ustedes, vamos a hacer de cuenta que lo están instalando la primera vez. Yo hay muchas cosas que no voy a instalar, como quien dice, yo ya los tengo. Lo primero, nos tendríamos que venir a Usuario y cambiar el idioma. Mayoritariamente le va a venir en inglés. Hacemos clic y directamente modificamos el idioma. Después, lo que tendríamos que ir a los controladores, una vez que lo tengamos en español. Le damos. Y bueno, acá, prestar mucha atención. Los que tengan Windows XP, seguramente, se van a encontrar con que le falten algunos drivers, algunos controladores de video. Eso es porque su placa, su tarjeta de video, dejó de recibir actualizaciones. Su sistema no es compatible con X bondades de los sistemas, ya sea de Windows 7 en adelante. Los que tengan Windows 7, 8 y 10, seguramente esto lo van a poder configurar de acuerdo a lo de XP. Lo de XP van a tener que cambiar otras opciones. Por ejemplo, en este caso, están viendo en pantalla el controlador de video Vulkan, rival de Diretex 12. Obviamente, acá tenemos varios para elegir. Tenemos el KK. No sé qué es lo que es, pero bueno, me salió eso. Tenemos varios OpenGL. Como digo, es cuestión de ir probando. Comúnmente, predeterminadamente, RetroArk viene seteado con OpenGL. Con el OpenGL este. Con el normal, el básico de toda la vida. RetroArk se puede instalar en Windows 2000, inclusive. Obviamente, van a haber algunas pequeñas diferencias, más que evidentes. Ahora las voy a explicar a continuación. Controlador de audio, seguramente si están en XP, van a tener el Direct Sound. Yo les recomiendo el X-Audio. Pero bueno, no hay problema si usan el DirectX Sound. Lo único que va a tener es que tomen adopción a la hora del remuestreo. Acá, yo mucho no... No es que no lo entendí, digamos que no lo pude probar. Digamos que no vi tanta mejoría. Esto, obviamente, aquel que tenga la mejor máquina que ponga Sync. Después son distintos remuestreadores de audio a usar. Si ponemos Nearest, va a ser el audio tal cual del juego. Y si no podemos usar el CC, obviamente después... Esto lo pueden buscar por Googlear para ver lo que es cada uno de ellos. Yo uso esto para hacer un resampling. Ojo, para hacer eso. Ya seguramente muchos de ustedes que editen videos o algo ya entenderán ese tipo de término. Acá viene lo del menú a usar. Siempre RetroArk viene con el XMB, que es este menú similar a PlayStation 3. O prácticamente calcado a PlayStation 3. Entonces, nosotros lo que queremos en esta guía, en esta guía muy básica, es ahorrar en recursos. Este menú es muy bonito porque le podemos poner distintas imágenes de juegos que hemos estado jugando. Tenemos nuestra lista de juegos cargada, que también podemos ponerle en opciones para que nos haga un scan de los juegos y nos va a crear solamente con el icono. Tenemos infinidad de configuraciones para iconos que vienen en el paquete ya oficial que nos descargamos. Pero bueno, nosotros queremos simplemente ahorrar en recursos. Tengamos en cuenta que cuando cambiemos este menú, la disposición de dichos iconos va a ser distinta o prácticamente nula. Ahora lo voy a mostrar. Espero, no sé si cambiará. Sí voy a tener que cortar el video porque tengo que reiniciar RetroArk para que tome los cambios. Pero primero vamos a mostrar unas cositas más. Acá en video, por ejemplo, acá pueden poner el escalador de ventana. Bueno, video multilo. Obviamente al estar en castellano antes, aunque lo poníamos en español, perdón por decir castellano, nos salían en inglés algunas explicaciones. Ahora por lo menos tenemos esa breve sinopsis en español. Y bueno, esta por ejemplo dice, mejora el rendimiento a costa de perder latencia y tener algunos tirones. Usar solo si no puedo obtener máxima velocidad de otra manera. Yo la verdad que en lo que he jugado no he visto latencia tan grande a la hora de hacer un combo, a la hora de jugar un fútbol, un juego de autos. Nosotros lo que creemos, en Windows XP, por ejemplo, creo que esto de multilo le va a crashear el RetroArk o directamente no les va a aparecer, porque Windows XP, la mayoría, usamos el de 32 bits. Así que esto le va a venir desactivado. ¿Cómo sabemos que está activado? Porque tiene la pestañita, la bolita es blanca y acá es directamente transparente. Sincronismo vertical, ¿por qué lo tengo yo así? Porque queremos ahorrar en esa pérdida de print. Acá vamos a hacer lo más ahorrativo posible. Nosotros lo que queremos es tener nuestra máquina, que pensamos que no podíamos jugar a nada, que sea una consola multirretro. Esto también lo que estoy explicando es aplicable para la Raspberry, para los que tengan un RetroPie, que se instalen RetroArk. Que quede claro que estos núcleos, estos cores, también están disponibles en RetroArk. Dicho RetroArk viene con un filtro bilineal muy básico activado. Yo les recomiendo que lo dejen. Consume muy poco... Ahí dice, esta opción apenas afecta el rendimiento, o sea que consume muy pocos recursos. Esto lo que hace aplicar un filtro de suavizado, un filtrado de suavizado, por ejemplo para juegos 3D o para algunos juegos de lucha, donde lo vamos a ver muy pixelado, muy dientes de sierra, ese efecto que tenían. En cambio con esto se suaviza un poquito la imagen. De todas maneras, también hay shaders y otro tipo de filtros, ¿no? Ahora yo voy a cambiar la interfaz, voy a cortar el video, porque voy a mostrar la interfaz más básica que tienen que poner acá. A cada interfaz RetroArk está disponible para PlayStation 2, PSP y varios dispositivos más, o consolas. Obviamente PlayStation 2 y PSP son las más limitadas en capacidad técnica para poder emular todos estos sistemas. Los sistemas que emulan son diferentes, claro, pero traen esta interfaz, la REGWI. Ahora cuando reinicie el video van a ver el RetroArk cargado que es totalmente muy básico, muy arcaico, hasta feo, pero nosotros queremos ahorrar en recursos, creemos que todo vaya a más fluido posible. Así que a continuación, una vez que para cambiar esto, lo que tendríamos que hacer es, una vez hecho el cambio, salir, cerrar RetroArk directamente. O dándole si están en PC dos veces al escape y directamente se cierra. Así que ahora yo voy a parar el video acá y continuamos cuando vuelva a cargar RetroArk. Bueno, ya estamos aquí de vuelta con esta pequeña interrupción, pero tienen que sí o sí cerrar y volver a iniciar RetroArk para que se ejecuten los cambios. Los colores oscuros son de mi gusto personal, por eso van a ver estos colores tan opacos, tan sin vida, como el menú anterior que era todo negro. RetroArk no le viene así, le viene con una interfaz igual a PlayStation 3, o sea, con ese azul, ese color marino, con las ondas que flamean al fondo, todo igual, ¿eh? Yo porque lo tengo muy austero así. Este es el menú más básico y más feo posible, ¿no? Estarán diciendo, ¿qué porquería? ¿Qué está mostrando ustedes? ¿Clásico? ¿Qué es esto? Este es el menú, el mismo RetroArk, lo más básico posible. Este dicho menú, llamado REGUI o RGUI, GUI de interfaz gráfica, viene presentado en PCP y en PlayStation 2. Entonces, obviamente van a ver algunas diferencias en las opciones que disponemos en cada uno de los sistemas. Voy a hacer un inciso a la gente que lo quiera probar en XP. Seguramente, lo que se lo instale en XP, se van a encontrar con el problema de que le va a salir un error, no les va a dejar iniciar. Eso tiene solución. Yo les voy a estar dejando por ahí, junto con las BIOS, porque muchos emuladores necesitan BIOS. Una instrucción que tienen que pegar... Presten atención a los usuarios de XP, ¿eh? A los que quieran instalar RetroArk en XP. Obviamente, se tiene que instalar la versión de X86, pero yo voy a tratar de dejarle todo al alcance de la mano. Hay un archivo que tienen que soltar, dejar, depositar, en la misma carpeta donde tengan todos los archivos RetroArk. O sea, en la carpeta raíz, donde tengan el RetroArk, junto con el ejecutable, con las demás, ahí lo van a soltar. Una vez que hayan hecho eso, inician y les va a funcionar a las mil maravillas. Común y corriente. Como el original, como el de Windows 7, como el de Windows 10. Perfecto. Si no quieren hacer eso, tienen que bajar una versión más antigua. Bajar, descargar, como le quieran llamar. La diferencia con XP es que van a faltar núcleos. Yo esto más adelante ahora lo voy a volver a explicar. Bueno, ya hicimos el cambio RetroArk. Basta de charla. Vamos a lo importante. Bueno, obviamente con las versiones viejas, hay ciertas opciones que vamos a perder. En las nuevas podemos volcar el disco, pasar los contenidos de un medio físico al RetroArk como tal. Lo primero que tenemos que hacer una vez que hicimos todo esto, actualizador en línea. Bueno, acá como ven tenemos distintas cosas. Esto a gusto del consumidor. Yo lo hago manualmente. A mí me gusta hacer las portadas y todo. No hacer, sino conseguirlas, editarlas, de tamaño y todo a mi manera. De todas maneras, hay en los foros de Libre Retro, van a encontrar muchísima información sobre cómo aplicarlo, cómo activar, cómo esto, cómo lo otro. Lo primero que tienen que hacer, yo hoy lo voy a ir haciendo con ustedes para que vean. Lo primero que tienen que hacer es darle a actualizador, actualizar archivos de información de núcleo. Le damos. Esperamos que descargue. Yo este lo pongo como ejemplo. Ya los otros no los voy a descargar porque van a tardar un poquito más y yo ya los tengo. Lo segundo, actualizar la base de datos. En cualquier orden, esto lo pueden hacer en cualquier orden. Si van a usar shaders, cada quien, obviamente los shaders van a hacer que los juegos se vean mucho más bonitos, que tengan más suavizado de imagen, que se vean con más resolución, que se vean con, qué sé yo, con efectos de posterizar, qué sé yo, un montón de cosas, pero les van a consumir más recursos. O sea que eso es cuestión de que vayan probando cada uno de ellos. Ahora nos metemos en actualizador de núcleos. Le damos. Y acá nos van a salir todos y cada uno de los emuladores, los cores, los núcleos que dispone RetroArch. Yo estoy en la última versión hasta ahora, la 1.8.1, como están viendo en la parte inferior izquierda. Y bueno, gente que tenga XP, seguramente le van a faltar muchísimo de estos núcleos, muchísimo de estos emuladores. ¿Por qué? ¿Hicieron algo mal? No. Es que el XP, al ser un sistema de 32 bits, X arquitectura, X86, muchos de estos emuladores están hechos ya para máquinas de 64 bits, para máquinas X64. Por eso directamente ni aparecen en el listado. Pero, una locura que yo he hecho, fiel a mi estilo retro y clásico, he usado por un mes Windows XP en una partición aparte, junto con Windows 10, para probar a ver cómo era esto en el día a día, en el 2019, el uso diario de YouTube, Facebook, que es la única red social que tengo. Bueno, no para, ofimático, no para trabajo, sino para un uso personal, hogareño. Y me puse RetroArch también. Muchos núcleos, pero esto es para gente más que, más pro en el tema de RetroArch, que falten en la lista de XP, para usuarios de XP, se pueden descargar de forma manual e integrarlos, en la carpeta de los núcleos, y le van a aparecer, en pantalla, ya en el menú, en este menú de RetroArch. Pero, no significa que funcionen todos. Entendieron, hasta ahí fue. Ahora, el video estaba hecho para una recomendación, de los núcleos más básicos, con los emuladores, de común uso, o más conocidos, para que puedan usarlo, a su gusto. Esto es una recomendación, con los núcleos, que menos, consumo de recursos, hacen, que mejor administran los recursos. ¿Significa que los otros lo administran mal? No. Los otros tienen una emulación más precisa, pero van a depender de una máquina, con más recursos, más RAM, más procesador, que esto, que el otro. Esto va enfocado, tanto para los que, lo pueden usar todos, pero, para los que tienen una computadora, una PC de escritorio, una portátil, muy básica. A eso va enfocado eso. Esto, perdón. Bueno, pasemos al núcleo PlayStation, cómo no hablar de PlayStation. Acá tienen, tienen dos, hay otro más arriba. Este es el, el mejor emulador, de PlayStation, portable. El mejor. Yo no lo uso, yo lo uso por separado, de la página oficial, porque acá me da un problema, de que me abre el juego, y se me crashea. No sé por qué, busqué en el, en los foros de, Live Retro, y parece que hay que desactivar, una opción de rebobinado, pero no, me costó mucho encontrarla, y después justo vino una actualización, que es esta que estoy usando, ahora, la 1.8.1, y no sé dónde estaba esa opción, y bueno, me sigue pasando lo mismo, así que, lo que juego de PSP, lo que emulo en PSP, directamente, del, del PPSSPP, de la página oficial, se lo descargan y listo. Pero si, lo pueden probar, eh, por ahí ahora lo arreglaron, le funciona bien, pueden usarlo acá. Tranquilamente, estos emuladores, estos núcleos, al no tener interfaz gráfica como tal, la gracia que tienen, que van directamente a lo que queremos, a la emulación. Lo demás, no lo necesitamos, nosotros queremos tocar un botón, y que estemos jugando. Tranquilamente, obviamente yo soy un, un exquisito, de la emulación precisa, pero, esto, que podamos jugar tranquilamente, hombre, vamos a ver. PlayStation 1, acá tenemos, vamos a decir, vamos a decir dos. ¿Cuál es el mejor, sin lugar a dudas, entre los que hay de PlayStation 1, el Beetle PSX, de hardware? Este es el mejor, obviamente va a consumir, un poquito más de máquina, tiene un montón de opciones, muy interesante. Pero, este video no me ha enfocado eso. ¿Cuál es el que yo recomiendo entonces? El que menos equipo nos pide. Este, el PSSX Rearmel. El más básico, el mejor, vamos a poder jugar tranquilamente. Puede ser, no he probado todos los juegos, claro está. Puede haber algunos que anden bien, algunos que tengan errores, alguna versión que ande por sobre otra, que ande la japonesa y no la americana, y la europea justo se cuelga, no lo sé. Yo lo que he jugado, lo que subo, este, a este pequeño canal, lo suelo jugar la mayoría de veces, con este emulador, y no tengo problemas. Bueno, hay integración de muchos emuladores nuevos, pero yo voy a ir, centrándome en los que hay varios, acá hay de Sega Saturn, hay varios, yo les recomiendo, el Javous, el de toda la vida, a mí no me da problemas. ¿Cuál sería el mejor? No quiero ese, quiero la mejor emulación, la más precisa, mi máquina, es la mejor de todo el planeta. ¿Cuál es la mejor? Y el más nuevo, el más actualizado, creo, hasta el día de hoy, es Kronos. Yo les recomiendo Javous. Sigamos adelante, una hermosa consola, Mega Drive, Sega Genesis, Master System para los amigos, lo que quieran. ¿Qué recomiendo yo? Pico Drive. Emula, Master System, Mega Drive, Mega CD y 32X. Tenemos un montón, una infinidad de juegos, tiene cada núcleo, cada emulador, tiene sus opciones in-game, ya que podemos modificar algunas cositas de la relación de aspecto, hacer overclock, inclusive un overclocking ahí, directo al emulador. Este es el que menos máquina les va a pedir, van a poder jugar tranquilamente, todo que Sonic 3 Knuckles, que Barnacle, Street of Rage, que el último en Mortal Kombat, que el Vectorman, que no sé, el que ustedes quieran. Ahora, yo quiero jugar Game Gear, y este no emula Game Gear, y acá tenemos dos, este, Genesis Plus, GX y Gear System. Como vemos, tienen una GG, de los sistemas que emulan. Si buscan una emulación, ahorraran recursos, en espacio, que esto no ocupa nada, no pesa nada, pero vamos a suponer que están, con una memoria muy, muy diminuta, con un pendrive, con poco espacio, lo que sea, yo les diría, que vayan directamente con X, con este, con el GX, Master System, Game Gear, Mega CD, Mega Drive, y Mega CD. Queda fuera 32X, y sí. ¿Cuál sería lo ideal? Tener estos dos, el Picodrive, y el Genesis Plus GX. Quieren ahorrar más en recursos, y quieren ser la emulación, más liviana posible, que me permita jugar, sin ningún filtro, yo quiero jugar, simplemente sentarme, tocar un botón y jugar. Gear System, para Ingear, nada más, prácticamente no tiene ninguna opción, tiene dos o tres cositas, de la pantalla, muy básicas, con eso nos damos cuenta, que es un emulador, que consume pocos recursos, y Picodrive, para terminar de rematar, toda la extensa colección, de Master System, Mega Drive, Mega CD, y 32X. ¿Estamos de acuerdo? Mi recomendación, Picodrive. Ahorrar en recursos, Game Gear, porque quieren probar, alguna exclusividad, y el sí. Tienen mejor máquina, y no quieren este, porque les parece realmente malo, Genesis Plus, solamente para acá. O al revés, pueden usar el Genesis Plus, de cabecera, y el Picodrive, para rematar, 32X. Eso lo ven ustedes, yo recomiendo, Picodrive. No voy a nombrar, recomendar alguno de estos, porque, es evidente, que es el único que hay, o sea que, van a tener que usar este, no les recomiendo, no les puedo hacer una recomendación, ya que hay uno solo, pero es muy bueno, la emulación de Dreamcast, y la de Naomi, no la he probado, pero sí he probado juegos de Dreamcast, y van realmente genial. Vamos acá, otra máquina importantísima, Super Nintendo, Super Famicom, acá tenemos un montón, como verán, y todos, hay muchos, Juan Bajo, ¿cómo es esto? Retroar, lo bueno que tiene, como les explico, este es un ejemplo clarísimo en pantalla, de un mismo sistema, un montón de emuladores, todo esto es Super Nintendo, Super Famicom, lo bueno que tiene esto, que va a depender de nuestra máquina, o qué tipo de emulación, estemos buscando, y bajemos, descarguemos, usemos el más acorde, a nuestra exigencia, a nuestro gusto, o el equipo que disponemos, ¿cuál es el mejor? Y tendrían que tirar de Gigan, o BSNs, yo creo que el BSNs, creo que mejor, creo, pero eso no va enfocado a este video, ¿cuál les tengo que recomendar yo? Acá les voy a hacer, una recomendación con trampa, el que menos equipo les pide, obviamente, es el SNES 9X 2002, pero, se van a encontrar con problemas, que algunos juegos, por ejemplo, el Zero the Squirrel, que tiene errores gráficos, que tiene glitches gráficos, no sé si por ahí, jugando, yo he probado con Roma Americana, por ahí con la Europea, esto no pasa, por ahí con la Japonesa va bien, no lo sé, puede ser que sea eso, no en todos, pero con algunos juegos, van a tener problemas, ¿cuál les recomendaría yo entonces? Si están muy apretados, de recursos, el 2002, y ¿cuál les recomiendo yo? Ya 5 estrellas, el 2005 fluido, con este no van a tener problemas, y aparte está, preparado para dispositivos ARM, o sea que con esto, ya tienen Super Nintendo para rato, que también pueden emular, este Sofami Turbo, también pueden emular Sofami Turbo, muy rápidamente, Nintendo 64, ¿cuál me conviene? Hay dos, el mejor, el Mupen 64 Plus Next, ¿cuál les recomiendo yo? El Parallel N64, estuve jugando Killer Instinct, Mortal Kombat Trilogy, lo más bien, lo más bien, en equipos muy básicos, y en mi equipo también va genial, o sea que tranquilamente, como digo, vuelvo a repetir por enésima vez, que va a saltar alguno a decirme, ¿recomendaste los peores? ¿que no se le falta una opción de teselección? ¿que no agarra el efecto bloom? Lo que quieran, esto está una recomendación, para emuladores, núcleos, cores, para equipos de bajos recursos, porque va a haber gente que por ahí no sabe configurar el RetroArc, o no tiene ganas de perderse la configuración, se baja el mejor, y se encuentran con que no le emula bien un Mega Man, o un Super Mario World, se frustra y termina borrando todo, porque va a decir, va a llegar a la conclusión, esto no sirve para nada, entonces lo elimino completamente, Famicom, ¿cuál sería el mejor? yo primero les quiero el mejor, yo creo que el Nestopia, yo creo, o el FCUM, la verdad que no sé, ¿cuál sería el mejor, el más preciso? ¿cuál les recomiendo yo? el Quick Nest, el que menos recursos le consume, no están exentos de tener algún problema, de poner un poco de carga, no sé, tendrían que ir probándolo, tendrían que ir probándolo, yo hasta ahora no he tenido problema, si me he encontrado, con que no cargue algunos juegos, que tengan patch IPS, ese tipo de juegos, ojo, porque hay algunos, que no los carga bien, pero si lo tienen, el ROM set original, no van a tener problema de nada, Game Boy Advance, ¿cuál les recomiendo? el MGBA, claro que sí, esta es la recomendación, para ahorrar en recursos, queremos jugar Game Boy Advance, ¿cuál no? este es el mejor que pueden encontrar, para ahorrar en todos los recursos, tranquilamente van a poder jugar en XP, ojo, me envuelvo sobre mis pasos, algunos núcleos que yo recomiendo, pueden ser que la gente, que lo pruebe en XP, no lo tenga, porque no lo sé, al día de hoy, ya no tengo el XP en la partición, para probarlo, pero bueno, si no es en tal caso, que no estaría uno, podrían probar el otro, ¿cuál sería el mejor? yo creo que este, el Vivian Ex, yo creo que este es el mejor, de Game Boy Advance, ¿cuál les recomiendo yo? el MGBA, que también emula, Game Boy y Game Boy Color, más Game Boy Advance, el MGBA, emula, Game Boy Advance, Game Boy y Game Boy Color, o sea que mataríamos, tres pájaros, con una pedrada, mejor, imposible, bueno, no nos lo matemos, pobrecito, que culpa tiene, bueno, acá, de DS, ya si tenemos un equipo, de pocos recursos, o recursos limitados, estamos bastante complicados, obviamente el Melon DS, no consume nada de recursos, pero tampoco es jugable, o sea que, tendríamos que preparar, con Desmume, o Desmume, como les guste, pero, le andaría bastante, forzada la emulación, obviamente, si quieren ir probando, tienen que, sacarle el filtro bilineal, no jugar con, sin shader, sin nada, ir probando, por ahí, tienen un shader, que consume mucho RAM, prueban estos emuladores, y les va mal, vayan probando, vayan probando, este, bueno, 3DS no les voy a recomendar, pocos recursos, pero bueno, sepan que hay varios, PS Engine, Supergrab, este, obviamente, está modificado, para, justamente, Beatle, PC, Fast, va a ser una emulación, no tan precisa, pero van a poder jugar, tranquilamente, yo he jugado, tengo un par de videos, que no me he decidido nunca subir, de juegos de PS Engine, y, y va genial, yo juego, genial, no es que hay errores gráficos, y puede haber, que alguna otra, imperfección, pero nada, que impida, que disfrutamos del vicio, que, que impida, que lleguemos a esa, como energía suprema, del sentir, al séptimo sentido, videojueguil, eso sí, no sé, si también, porque acá dice, PS Engine, CD, y el de abajo dice, Supergrab, no sé si este también, emula los juegos americanos, yo creería que sí, pero no, no he probado, no recuerdo, sigamos adelante, ya vamos para, ya para los pesos pesados, iba a recomendar algo de Amiga, pero bueno, esta es una versión, de Amiga 500, 1200, pero es una versión, corteada, de una versión antigua, es bastante complicado, hacer, correr los juegos, si se animan, y entienden bien, yo les recomiendo esta, porque es la única que hay, ahora, si quieren emular, aparte, como de Amiga 500, 1200, vayan a la, a la página oficial, y se descargan, una versión desactualizada, a ver, bueno, acá llegamos, a los pesos pesados, mame, hay muchísimos, ¿cuál es el mejor? obviamente, el más actualizado, el más completo, pero va a consumir, muchos más recursos, por ahí, un COF 94, nos anda, trabado, lag, con mucho lag, con mucho retraso, en el input, ¿cómo puede ser, si es un juego, del 1994? bueno, tenemos que buscar, otro mame, más acorde a nuestros recursos, que nos consuma menos, ¿cuál es el que menos consume? evidentemente, el mame 2000, pero van a haber, muchos juegos, por ejemplo, Neo Geo, y todo eso, no van a poder jugar, porque necesitan, el romset, específico, tanto FBA, como mame, por ejemplo, mame 2000, no usan el mismo romset, usan un romset, específico, para una versión, en específico, eso es lo que complica, por ejemplo, tenés todo el romset, del mame 2010, pero en el 2015, no te anda, ¿por qué? porque han cambiado el rom padre, han cambiado algún nombre, de una rom, y ese tipo de cosas, es más analítico el tema, pero bueno, para que entiendan, como es mame, un poco así, por sobre, por encima, el tema, está bien, no me convence, el mame 2000, es demasiado básico, ¿no? entonces, yo quiero jugar, pasar un rato al vicio, juegos como Mortal Kombat, que no tiene FBA, que no los tiene, ¿cómo hago? o me consume el FBA, ahora voy a contar, una versión nueva, de un FBA, muchísimo, ¿cómo puedo hacer, para jugar Mortal Kombat 2, sin que se me trabe, en una, una máquina muy básica, un mame 2.3 plus, es un mame, un modificado, con un, con una lista de rom, actualizada, pero que tira de un, eh, software, antiguo de mame, o sea, tira de la versión, de software de 2003, pero es modificado, con juegos, con listas de juegos actuales, obviamente, no van a estar, exentos de errores, y quiero decir, por ejemplo, un juego que en la mame 2010, que consume más, tenga sonido, y tenga los colores perfectos, y sin ningún glitch, en la 2003, por ahí, esto es un ejemplo, ¿no? Ese juego nos vaya genial, pero nos encontramos, con que no tiene sonido, con que tiene algún glitch gráfico, de fondo, con que, no sé, no se pueda mapear algún botón, alguna de esas cosas, no significa que, todo el juego pase lo mismo, yo estoy poniendo un ejemplo, eh, no pongo nombre a ese ejemplo, porque no sé si existe algún juego, que pasa eso, yo he jugado, sí, les voy a dar un ejemplo, yo he jugado mucho al Dan Kuga, versión prototipo del Kaiser Macro, del Global Champions, y en el mame 2003, va genial, lo que pasa, es que, no puedo mapear todos los botones, acá en retroarque, en retroarque, en un mame aparte, sí, tranquilamente, ¿ese juego lo puedo jugar en el FBA? claro que sí, pero bueno, estamos hablando de ahorrar en recursos, 2003, 2000, ¿quieren un poquito de juegos más actuales? 2003, no se vayan de ahí, eso sí, si quieren jugar, este, juegos de la placa STB, o STV, como dicen nuestros amigos españoles, necesitan ya tirar de mame 2010, en adelante, porque acá, aunque les aparezca listado, o se los permita cargar, no le va a arrancar el juego directamente, sin importar la bio, incluya, no le va a cargar, le va a tirar un error, bueno, y FBA, hay algunos, ¿no? bueno, ¿cuál es el mejor y el más completo? el FBA Neo, el FBA Neo, es el más completo, tiene juegos como Mortal Kombat, pero, yo he notado, bueno, se nota, yo no, cualquiera se daría cuenta, que en un equipo de bajos recursos, de emulación, de juegos como Mortal Kombat Ultimate, Mortal Kombat 2, va con un sonido bastante mal emulado, y trabado, y no se puede jugar muy bien, va como a tropezones el juego, ¿no? entonces, ¿qué hacemos con eso? por eso puse el ejemplo de MAME 2000, yo los Mortal Kombat, lo ejecuto en MAME 2000, o en MAME 2003, ahora, bueno, ese MAME, ese perdón, ese FBA, a mí no me gusta, quiero, todavía una emulación más simple, más rápida, ¿cómo puedo hacer? bueno, acá hay varios, y acá presten atención, voy a ver cómo explico esto, si ustedes solamente quieren jugar, juegos, de Neo Geo, Kino Fighters, Fatal Fury, Real Boutard, Fighting, su papá, no sé, Garou, Mark of the Wolves, Last Blade, bueno, todo ese tipo de juegos de lucha, y no quieren, bajarse, descargarse, el FBA, completo, se descargan solamente, este núcleo, que está, hecho, en base a la versión 2012, pero solamente, exclusivo, carga juegos de Neo Geo, y por ende, consume menos recursos, y los juegos nos van a andar, mejor, más fluidos, que esto anda en cualquier máquina, quiero dejar claro, yo no es que le estoy ofreciendo magia, esto anda en cualquier máquina, yo lo estoy explicando, para el game, ya como dije, la máquina más básica posible, la emulación más básica posible, y después tenemos dos núcleos de placa de Capcom, CPS1 y CPS2, CPS1, los clásicos de Capcom, Final Fight, Ghosts and Goblins, Ghosts and Goals, The Punisher, Cadillacs, I'm Dinosaurs, bueno, CPS2, la trilogía Street Fighter Alpha, Street Fighter Zero, Kilo Marvel, X-Men vs. Street Fighter, Battle Circuit, Vampire Saber, Dark Starters, Pocket Fighter, Puzzle Fighter, que se yo, hay un montón de jugazos, solamente, claro, si queremos jugar esos juegos, descargamos solamente el núcleo dedicado, a esa placa, porque el FBA 2012, trae más juegos, claro está, trae estos tres, ya incorporados, más CPS3, el FBA 2012, ejecuta juegos de CPS3, Street Fighter 3, la trilogía, como se llama este juego, ¿cómo se llama? ¿Morbilén el nombre? Bueno, es un juego de lucha, que hay un personaje que es un león, Leo, no me acuerdo cómo se llama él, no me acuerdo, es un juego bastante raro, que son personajes que después tuvieron en el Capcom, Fighting Evolution, no me acuerdo el nombre, Jojo's Viseradventure, viene de CPS3, y entonces, ¿cuál me recomiendas? Mucho palabrerío, ¿cuál me recomiendas? Si ustedes quieren algo equiparable, no les da la máquina para MAME, no les convence este MAME, MAME 2003, y quieren tener una especie de mini MAME, con muchísimas placas y juegos, el FBA 2012, el normal, Arcade FBA Alpha 2012, el que yo estoy señalando en este momento, ese, ahora si buscan una emulación exclusiva, solamente armarme un equipo para juegos de lucha, solo Capcom y Neo Geo, se bajan, CPS1 para los clásicos, Street Fighter 2, Final Fight, Bonnet, CPS2 como ya mencioné, Street Fighter I, para los Marvel, todo ese tipo de juegos, y Neo Geo, ¿yo cuál tengo? Yo tengo todo esto, yo tengo todo esto, porque cada juego, yo soy de probar, ¿en cuál me va mejor el juego? Lo ejecuto en ese emulador, en ese núcleo, en ese core, yo, porque ya tengo armada así la lista, que cada juego se ejecute, cuando yo le doy Enter, o X, en el joystick, ya cargue con ese emulador, obviamente ustedes pueden hacer, es cargar núcleo, y acá les van a aparecer todos, los núcleos que tengan instalados en este momento, lo malo de este menú, es que ahorren recursos, eso es lo bueno, perdón, y lo malo, es que perdemos la compatibilidad con la lista, con las fotitos, las imágenes de los juegos, ¿no? Bueno, ¿cómo haríamos para cargar un juego acá? Lo más simple posible, bueno, vamos a poner, cargar contenido, usaríamos nuestra, nuestra ruta, en este caso sería, la unidad C, yo lo tengo instalado en C, no sé ustedes, el usuario, bueno, irían a donde tengan los juegos, no sé, por ejemplo, que le pusieran juegos NES, de Nintendo NES, juegos Sega MD, cargan, cuando le aparezca el juego, eligen, qué sé yo, este, Golden Axe, le dan, y le va a aparecer, algo como esto, pero le va a aparecer, el RetroArch, le va a recomendar, los núcleos que tienen ustedes instalados, por ejemplo, si tienen como en mi caso, dos, le va a aparecer, imagínense solamente que están estos dos, los demás, ignórenlos, le va a aparecer, como es un, un ROM, de Mega Drive, le va a aparecer, con cuál de estos dos, el RetroArch reconoce, que es en, ese ROM, se puede ejecutar, y nada más, le dan, y estarían jugando tranquilamente, y ya está, no más, después de las opciones de cada emulador, podría, este, hacer un videito, explicando un poquito, pero no hay mucho que hacer, la verdad, es simplemente, es darle overclock, el overclock, que vayan probando, el aspecto rápido, eso depende a gusto, de cada uno de ustedes, y sin más, yo creo que no hay nada más, que explicar, es esto, cambiar la interfaz gráfica, los de Windows XP, repaso, los de Windows XP, no van a poder usar Vulkan, lo dejen en OpenGL, tranquilamente, remuestreo de audio, el mejor, SYNC, consume más recursos, ¿cuál les recomiendo eso? CC, quieren dejarlo tal cual, Nearest, nada más, yo les recomiendo este, interfaz, les va a venir, con XMB, nosotros la cambiamos, queremos ahorrar en recursos, ponemos ReWi, que es esta interfaz, feota y básica, video, filtro bilineal, agrega un suavizado de imagen, afecta muy poquito el rendimiento, no lo creemos, lo desactivamos, el B-Sync, la sincronía vertical, yo lo tengo desactivado, para ahorrar en recursos, queremos que vaya a la línea, perfectamente, lo activamos, va a repercutir un poquito, en el sistema, los de XP, seguramente esta opción, no la tengan, si la tienen, no sé cómo la habrán integrado, pero bueno, lo pueden probar, con esto van a ganar, un poquito más en recursos, pero yo creo que esto, multi, lo va para, equipos de 64 bits, ya Windows 7 en adelante, no, el audio, no, esto no, ah, el audio acá, sí, algo muy interesante, que me había olvidado, acá esto, posiblemente ustedes le venga acá, en ultra, o en normal, que es la calidad de audio, nosotros queremos que vaya, lo más litero posible, le ponemos muy bajo, ya está, tranquilamente, se va a escuchar bien, no sé qué definir, porque dice muy baja, que va a sonar bajo volumen, o que se va a escuchar, como si fuera una NES, clónica, no, no, se va a escuchar bien el juego, porque tienen la frecuencia de muestreo, no, van a ir probando, a su gusto, este le consume menos, se escucha un poco peor, esta le consume más, se escucha mejor, lo van a ir probando, me había olvidado de esa opción, y bueno, después no más, el resto son opciones a gusto, de la pantalla, como quieren ver, este tipo de interfaz, que casi se me cae el yo, es que copa, y nada más, creo que eso es todo, así que bueno, mi recomendación, con los núcleos, de las consolas, más básicas, más conocidas, más enviolables, para con RetroArc, para con RetroArc, si las quieren descargar por separado, van a la página principal, a la página oficial, y la buscan, lo que pasa que, está complicado, lo bueno es RetroArc, que no solamente sirve para jugar, esto se pueden ver, esto, realmente se puede instalar en una Rasterry, en RasterPay, con Kodi, bueno, con Kodi no hace falta, pero, este tipo así de pantallas, este tipo de, de pantallas, no, de dispositivos, instalan uno de estos, y tranquilamente, lo pueden usar como reproductor multimedia, y para jugar, también se puede escuchar música, o sea, pueden ver imágenes JPG, algún, algún, no sé, otro tipo de formato, no me viene ahora a la cabeza, ninguno JPG, y el otro es, bueno, no importa, pero bueno, JPG es el más común, y, y nada, ya, lo de XP, voy a ver si les subo, las BIOS, se las dejo a la mano, porque estos necesitan BIOS, y, las BIOS, este, yo después les dejo un, un blog de notas, seguramente, muy simple, muy básico, muy arcaico, muy arcano, donde tienen que depositar, esa carpeta o reemplazarla, mejor va a ser reemplazarla, y listo, los de XP, se van a encontrar con algunos problemas, y ya que faltan núcleos, que faltan opciones, es XP, más de eso no se le puede pedir, pero, las consolas básicas, muy básicas, van a poder, Super Nintendo, Mega Drive, Sega CD, Sega 32X, Master System, Link Gear, no sé, la gran mayoría, van a poder, pero desde Windows 7, ya tienen la posibilidad, de tener Ringcast, PCP, un montón, que lamentablemente, no están para XP, al menos, no en RetroArte, al menos, no en RetroArte, ojo, no es que estos emuladores, no existan en XP, es que no están integrados, a RetroArte, así que bueno, desde ya, basta de aburrir, lamento por lo largo de esto, esto no es un tutorial, claro que no, pero bueno, espero que les haya servido, mi recomendación, para los que no, no han probado, no saben, cómo usar RetroArte, cómo configurarlo, es muy, mucho lío, a mí me pasó al comienzo, pero una vez que ya, ya te lo sabes, simplemente, totalmente sencillo, y ahora tiene muchas cosas, actualizadores, automáticos, que antes no tenía, así que bueno, sin más me despido, soy Clásico Express, anfitrión, testimonio de canal, los veo en la próxima. ¡Gracias!